No, no, ponte para acá, que ahí no te veo bien. Super. No, no, ponte para acá, que ahí no te veo bien. No, ponte para acá, que ahí no te veo bien. No, ponte para acá, que ahí no te veo bien. No, ponte para acá, que ahí no te veo bien. No, ponte para acá, que ahí no te veo bien. No, ponte para acá, que ahí no te veo bien. No, ponte para acá. No, ponte para acá.